Yo no soy de bola, más bien reservado Firme en mi palabra, ya lo he comprobado Amigos no sobran, pocos se han quedado En los tiempos malos sabes con quién cuentas El camino duro me enseñó la neta Porque mi futuro he logrado mis metas Mi motor se mueve, pues alguien lo impulsa Mis hijos sin duda, mi luz es mi esposa Me mantengo fuerte al mirar sus sonrisas Golpes de la vida que pa' siempre duelen Recuerdo aquel día, años tenía trece Ni cómo olvidarlo, mi madre fallece Los cerros, la tierra producen tesoros En la mina riesgas yo le brinqué al toro Empecé de abajo, le busqué de morro Y ahí le va mi amigo Francisco Moraga Y es su compa Miguel Padilla, oiga ¡Vámonos! En el mundo la sé que se ha aventado Sin miedo le apuesto, así me la he rifado Yo nunca me asusto, por eso he avanzado Nací pa' algo grande, ahí va mi negocio Fierritos se mueven, la frontera cruzo Malas rachas tuve, hoy la vida disfruto Dos, tres me ven feo, vuelvo y para arriba No me quite el sueño, yo gozo la vida Viajecitos, lujos, carros y playitas Devoto a San Judas, mi brazo derecho Yo traigo su imagen colgada en mi pecho No ocupo firmarles, compruebo con hechos Sigo dando guerra, vamos pa' adelante Con whisky y cerveza, pa' mis ratos libres Enigma yo escucho para divertirme Adiós, no furious Gracias.